Música Ante Dios me confieso pecador Te lo digo con cargo de conciencia Si me buscas y no te dan razón Aquí estoy esperando penitencia Me señala el dedo acusador Del amor, el pudor y la decencia Soy culpable, no tengo salvación Nada puedo alegar en mi defensa Que castigo me ha de tocar por mis siete pecados Hasta donde voy a parar, ay que mal me he portado Que castigo me ha de tocar, estoy desesperado Ahora mismo te voy a contar mis siete pecados Son amarte, extrañarte, soñarte, besarte y tocarte Te hacer con tanta pasión Y no poder olvidarte Son amarte, extrañarte, soñarte, besarte y tocarte Te hacer con tanta pasión Y no poder olvidarte Que castigo me ha de tocar por mis siete pecados ¿Hasta dónde voy a parar, hasta dónde voy a parar, hasta dónde voy a parar Son amarte, extrañarte, soñarte, besarte y tocarte Te hacer con tanta pasión Y no poder olvidarte Te hacer con tanta pasión Si te hacer con tanta pasión Puisquadel memoria Te har Macau La cara Yo te sympathy iendo son amarte Loading que es lo que te va Hasta donde voy a parar, hasta dónde voy a parar Gracias por ver el video.